A la orden, a la orden, las empanadas de queso de toro, llévelas, llévelas, que se agotan rápido Uy, empanadas de queso de toro, a ver, yo me como unita Un momento, un momento, señorita ¿Qué pasó, señorita clienta? Pues que esta empanada está vacía A ver, a ver, sí, está un poquito vacía, ¿no será que usted comió el queso en ese mordisco que le dio? ¿Qué va? Si yo apenas me le comí la esquinita, más bien dígame cuánto me va a cobrar por ese pedazo de masa No es un pedazo de masa, son empanadas de queso de toro y el valor es tan solo a dos ¿Dos por un queso invisible? ¿Qué le pasa, señora? Sea seria Ay, señora, no es mi culpa que usted haya agarrado la empanada que tenía el queso en la esquinita y ya se la haya comido Más bien, págueme, págueme rápido, pues que se va a llevar otra rica ¿Qué voy a estar llevando otra empanada de aire? Eso es lo que usted vende y lo que debería ofrecer ¿Sabe qué? Yo no le voy a andar pagando nada porque todo esto es una recocha y una falta de respeto, hasta nunca Ay, señorita, no me diga que se puso brava por este pequeño malentendido Mejor venga y comase otra de mis empanadas para que vea cómo se le desborda el queso Mmm, qué ricas que se ven esas empanadas de queso de toro Ya mismo me voy a ir a comer una No, vecina Roberta, espere, espere, no cometa esa brutalidad ¿Cómo así, vecina Laura, si lo que yo tengo es hambre? ¿Qué está pasando a ti? Pues resulta que yo acabo de venir de donde la vendedora de empanadas Y ella dice que vende empanadas de queso de toro Pero eso es mentira porque yo me acabo de comer una y eso no tiene nada de queso Lo que vende es pura masa ¿En serio, vecina Laura? Eso que usted me cuenta es muy terrible Porque una empanada sin queso no es empanada Quien la ve esa vieja toda creía y dizque emprendiendo Lo único que vende son puros engaños solo para sacarnos la platica Muy bien, vecina Roberta, me encanta que me haya creído todo lo que le dije Y ya que usted es la mazapa del barrio, encárguese de decirle a todo el vecindario Lo que está pasando con esa vendedora de empanadas Así es y así será, vecina Laura Porque yo no voy a permitir que una parecida venga a sabotear nuestro barrio Bueno, bueno, ya, vecina Roberta, la dejo porque se me van a quemar los frijoles con leche ¡Mmm! ¡Pero qué ricas que se ven esas empanadas de queso de toro! ¡Ya mismo me voy a comer una! ¡Hey! ¿Usted es mongo? Es que se ha hecho todo un empresario ejecutivo y usted va a caer ahí ¡Vieja loca! ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve a tocar mi traje? ¿A qué se refiere con que yo soy un mongo? Pues que esas empanadas de queso de toro que usted está viendo y está antojada Son mero engaños, eso no tiene nada, es mera masa, están vacías ¡Uy! Muy grave todo lo que usted me está diciendo ¿Por qué una empanada sin queso no es empanada? Déjeme preguntarle algo ¿Usted lo comprobó con sus propios ojos? ¡Ah, no! Eso me lo dijo la vecina Laura y yo le creí ¡Ah, ya! Pues déjeme decirle que la verdadera monga es usted Porque uno no puede andar hablando de un negocio sin antes haberlo comprobado por sus propios medios La dejo porque ya llegó mi limosina y por su culpa tendré que irme con el estómago vacío Mejor vaya y compruebe a ver si es que es verdad que esas empanadas no tienen queso ¡Hasta luego! Como que el señor empresario tiene razón ¿Yo cómo me voy a dejar llevar por los cuentos de la vecina Laura? Yo mejor me voy para donde la vendedora de empanadas es a probarme un ita A ver, a ver, muestra esa empanada a ver si tiene queso o no Uy, la señorita clienta, bienvenida a mi negocio donde se venden las empanadas de queso de toro más ricas de la ciudad Y respecto a su pregunta, claro que tienen queso, hasta se desbordan, compruebelo por usted misma A ver, a ver, yo pruebo ¡Sí era verdad! ¡Sí era verdad! ¿Sí era verdad qué, señorita? Pues lo que me dijo la vecina Laura, que estas empanadas son de aire, mire ¡Ay, señorita! Usted tiene toda la razón Ya me acordé que a una de estas empanadas no le alcanzó el queso Mejor coma siotrica para ver si sí lo encuentra A ver, a ver, pues yo pruebo otra ¡Pero esto está más vacío que el corazón de mi ex! Es que mire, hasta eco le hace Hola, 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 hola Ay, vecinita, yo creo que usted me la quiere montar igual que la primera cliente Porque ustedes lo que hacen es que se comen la esquinita donde está todo el queso Y luego vienen a decir que no tiene nada No, 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 respéteme ¡Respétenos usted! Y mejor dígame, ¿a cuánto valen estas empanadas de aire? Las empanadas de queso de toro son a dos Las empanadas más caras que me he comido en toda mi vida Tenga su cochino dinero Y ¿sabe qué, vendedorcita? Me voy a encargar de hacerle mala fama en todo el barrio Buenas, señorita Quinta ¿Usted de pronto vive aquí, adentro de su casa? Buenas, buenas ¡Ah, la vendedora de empanadas de aire! Ni modo que viviera fuera, monga, ¿qué quiere? Pero no le dieron anoche, ¿por qué tan alterada? En fin, yo lo que vengo es a traerle una muy buena noticia ¿Usted qué buenas noticias va a traer, mijita? Mejor desembuche, a ver, ¿qué? Pues que las empanadas de queso de toro ya traen queso Mire, compruébelas por usted misma ¿Qué va? Eso de seguro no las pudo vender Y me las quiere embutir a mí a la fuerza Ay, vecina, no seas rencorosa Recuerde que en la vida hay que dar segundas oportunidades Pruébelas, pruébelas Está bien, voy a probar una Pero donde no tenga queso de toro vamos a tener serios problemas ¿Qué pasó, señorita? ¿Qué tiene para decirme? Pues que esta empanada sí tiene queso de toro ¿Qué digo toro? ¡Torazo! Si ves, señorita clienta, yo le dije que esta vez mis empanadas sí traían buen queso de toro Más bien págueme diez ¿Diez? ¿Y acaso no valían a dos? Sí, pero las empanadas de aire y estas tienen mucho queso Así que valen diez porque el queso está muy caro y yo tengo que ganarles un poquito Usted es lo que es una aprovechada ¿Cómo no me va a decir desde el principio que las empanadas no tenían el mismo precio? ¿Yo de dónde voy a sacar para pagarle? ¿No es que ni mozo tengo? Pues ese no es mi problema Usted ya comió y tiene que pagar ¿O quiere que la publiquen los deudores morosos? ¿Ves atrevida? ¿Se acuerda que el primer día le dije que le había pagado la empanada más cara de mi vida? Pues esta vez no voy a caer, tenga su cochina empanada Y ya mismo me voy a ir casa por casa a decirle que nadie le compre Ay, esta clienta parece que se puso brava Pero yo no le voy a comer cuento porque al fin y al cabo tengo más clientes que si me van a comprar mis empanadas de queso de toro Disculpe señorita, vendedora de empanadas ¿Podría decirme usted por qué está llorando? ¿A usted qué le importa, señor empresario? Se ha prometido el ambo Me importa porque me parte el alma ver cuando una vendedora de empanadas llora de tal forma En serio, cuénteme, cuénteme Señor empresario, lo que pasa es que no he vendido nada el día de hoy Las clínticas que tenía no han venido y los empresarios como usted tampoco Y mire, ya se acabó el día y quedé con todas mis empanaditas hechas Ah, ya entiendo su tristeza y también entiendo por qué no ha vendido nada Más bien déjeme contarle este recuerdo Uy, señor empresario, qué bueno que lo encuentro saliendo de su casa Déjeme decirle que el primer día de lo que le dije que no le fuera a comprar empanadas a la vendedora Ahora peor, ahora las está vendiendo a 10 Barájemela, barájemela más suave que no le estoy entendiendo nada Y la limosina ya me va a dejar A ver si le resumo, pues que no le vaya a comprar a la vendedora de empanadas de queso de toro Y suerte, chao Ay, esa clienta cumplió con lo que dijo de razón que no ha vendido nada Y ahora qué voy a hacer Yo le puedo estar ayudando porque soy un empresario muy exitoso Que tiene mucho éxito en cualquier negocio Pero antes de eso necesito que usted sea sincera y me cuente bien Qué es lo que está pasando en cuanto a sus empanadas Mira, señor empresario, yo le voy a contar porque la verdad usted a mí me cayó muy bien Lo que pasa es que yo empecé vendiendo unas empanaditas de queso de toro Pero tenía muy poquito queso porque es que el queso está muy caro Y como usted sabe, tengo que sacarle ganancia a esto Y como vi que mis clientas no estaban conformes con eso Pues decidí aumentarle la porción del queso Y como le dije anteriormente, el queso está muy caro Así que me tocó aumentarle el valor de la empanada Y fue peor porque nadie me quiere comprar Pues ya entiendo todo lo que está pasando, señorita vendedora de empanadas de queso de toro Y déjeme decirle que la verdadera culpable de todo este cuento ¡Es usted! ¡Yo! ¿Y por qué hice eso? Porque usted no debe centrarse en las ganancias Sino en el cliente, que es el que le da las ganancias Nunca debió haber vendido una empanada sin queso a tan bajito valor Ni tampoco vender una empanada con mucho queso a tan alto valor Lo que tiene que hacer es buscar un punto intermedio Es decir, hacer una empanada que tenga queso mediano y venderla a un precio igual Pues la verdad no le entiendo nada, señor empresario Explíquemelo más a fondo Bueno, está bien, se lo voy a resumir No venda una empanada a vaciados, ni una empanada a mucho queso a 10 Venda una empanada con queso intermedio a 5 ¡Y listo! Se acabó el problema ¡Oh, sí! ¡Qué buena idea! ¡Usted es un genio! Pero la mala fama ya está hecha ¿Cómo hago para revertirla? Pues eso es lo más fácil del mundo Porque en este barrio los chismes corren y vuelan Es por eso que nosotros vamos a hacer lo siguiente A la orden, a la orden Las nuevas empanadas de queso de toro Y esta vez a 5 y con el queso desbordándose ¡Oh, no puede ser! Empanadas de queso de toro Y a 5 es verdad Porque el queso se puede ver a simple vista ¿Cómo le parece a vecina que esa vendedora de empanadas Dizque ahora a 10 Solo porque le metió un poquito de queso ¡Uy, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Se pasa! ¡Escuche, escuche! ¿Qué es lo que están hablando? ¡A la orden, a la orden! Las nuevas empanadas de queso de toro Y esta vez a 5 y con el queso desbordándose ¡Oh, no puede ser! Empanadas de queso de toro Y a 5 es verdad Oiga, vecina Yo estoy escuchando que las empanadas la bajaron a 5 Y que ahora sí tienen queso ¿Será verdad? No, esto que va a ser verdad Eso debe ser otro engaño de ella ¡Ay, no! ¡Confiemos! Esta vez no vamos a caer en sus garras ¡Vamos, vamos y probémosla! ¡Oiga, vendedora de empanadas! Por ahí estamos escuchando todo el bullicio Dizque sus empanadas ahora son a 5 Y que traen harto queso ¿Será eso verdad? ¡Hola, señoritas clientas! Sí, es verdad Debido a tanta inconformidad Y ustedes decidí buscarle una solución a este problema Obsérvenlo y míralo por ustedes mismas A ver, a ver, probemos, vecina ¡Mmm! Esta vez sí tienen queso, ¿verdad? Sí, 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 de todos los colores y sabores Pero espera un momentico Esta vez no nos vaya a cobrar de mal, ¿no? No, es verdad Son a 5 Es más, por todos los inconvenientes que hemos tenido Lleven 2 por 5 ¡Uy, vecina! Increíble La vendedora de empanadas cambió ¿Cómo le parece? Sí, muy bueno Mejor cuente porque cambió Pues porque el expresario multimillonario Me dio la siguiente idea Empanada De quesito De torito ¡Qué rico! Mañana vamos a hacer lo siguiente Yo voy a venir a comprarle Sus nuevas empanadas De queso intermedio Y de precio intermedio Con la única diferencia Es que ambos Usted y yo Vamos a estar gritando En todo momento Para que las chismosas De este barrio Se enteren Y de una vez por todas Limpiar esa mala fama Por una buena Ah, yo sí decía Que su cerebro no daba para tanto Pero venga Cuéntenos De todo esto ¿Qué aprendió? Pues aprendí Que uno no solo debe fijarse En sacarle ganancia A los productos Sino en fidelizar A los clientes Ah, qué bueno Me alegro que haya aprendido De sus errores ¿Oyó? Sí, sí, sí Pero de todas maneras No tenemos plata Para comprarle sus empanadas Ah, pues eso no es problema Porque a partir de hoy Voy a empezar a vender Las empanadas de aire A tan solo dos Ya que ustedes Me dieron esa gran idea Ay, sí Qué buena idea Porque igual en este barrio Todos somos amarrados Eso es verdad Ahí la dejamos Con sus empanadas Y recuerde Que le vamos a decir A todo el barrio Que no le compren nada Chao Chao Y este video Lo hicimos Para tomar conciencia En la sociedad Recuerda que en un negocio Primero se piensa en el cliente Antes que en las ganancias Recuerda que el cliente Es el que te da las mismas Comparte este video Si te llegó esta reflexión Que Dios te bendiga Hoy, mañana y siempre Hoy, mañana y siempre Hoy, mañana y siempre